El Ministerio de Agricultura ha manifestado que está interesado en finalmente brindar su apoyo a la pesca en esta región del país. Recordemos que históricamente los estados han estado de espaldas a la pesca en Buenaventura. Es urgente la creación de una política de pesca para favorecer a Buenaventura. Recordemos que en el pasado el sector generaba muchos empleos. Se ha venido a menos porque requiere de apoyo en materia de crédito, así como la compra de algunas herramientas básicas para la actividad de los industriales. Sin embargo, ahora hay como un ambiente de esperanza porque el gobierno nacional ha manifestado que de verdad está interesado en recuperar el sector. Luego de una serie de reuniones entre el Ministerio de Agricultura y los representantes de los pescadores industriales y artesanales de Buenaventura, se han podido concretar algunos beneficios que buscan mejorar la calidad de vida de las personas dedicadas a esta actividad. A ver, estamos acudiendo a todos los entes del gobierno, tanto municipal, departamental y nacional, para que se pongan de cara realmente al tema. Y es precisamente en este momento que estamos trabajando la política departamental pesquera, que afortunadamente el señor gobernador entendió que tenía que, como se lo pedía en campaña a él, que tenía que abanderarse el tema de la pesca siendo valle parte pacífico. Y fue así como entonces logró que los gobernadores de los departamentos de todo el Pacífico, pues con los recursos de regalías que le da el gobierno, pudieran aportar un recurso considerable para el desarrollo de lo que es la pesca, pero la pesca artesanal. Y en este momento pues estamos ya con el desarrollo de lo que es la política que nos pueda permitir a nosotros llegar hasta un cómpe departamental para poder asignarle recursos a las propuestas. Este apoyo es muy significativo para todas aquellas personas que viven de la pesca en Buenaventura, ya que ayuda de cierto modo a la reactivación de esta actividad económica, a la cual el Estado colombiano ha estado de espaldas. Pero ahora de manera esperanzadora, se quiere creer que hay un interés real para revivir ese sector, que en el pasado fue una gran fuente de empleo. Los momentos para el amor siempre serán especiales. Por eso, el espacio para la pasión no puede ser escogido de manera casual. Seleccione un lugar distinto a los demás. Motel, otro lugar, siempre diferente. Ahora, completamente renovado y con más habitaciones. Todas con jacuzzi, agua caliente, aire acondicionado y sonido. Único, con televisión Blue Ride en 3D. Motel, otro lugar, siempre diferente. Diferente, Avenida Simón Bolívar, kilómetro 14, Vía Cali. Celular, 315-460-8080. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Si quieres descansar y aún no lo has podido hacer, viaja a Mauipi, disfruta del mejor hotel del Pacífico colombiano. Comodas instalaciones y confortables habitaciones para tu descanso. Para los amantes de la naturaleza, paseos por senderos ecológicos, piscinas, playas y zona de juegos, lo podrás encontrar en Mauipi. Recuerda que tus vacaciones serán mejor si te hospedas en este hotel. Haz ya tus reservaciones al PBX 2400 843 o al 314-812-8739. Mauipi te invita a la Ruta del Pacífico. Prepárate a vivir un nuevo destino de ensueño. Recuerden, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo, a través de internet, en la página www.soydebuenaventura.com. Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoja la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic, tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso. Y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia, informándose en el corticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Con las mingas ambientales de la empresa de aseo BMA, aprendemos haciendo sobre el cuidado del medio ambiente y trabajamos juntos por una mejor ciudad. Mientras los niños estén aprendiendo sobre el cuidado del medio ambiente, tenemos el futuro asegurado. Es muy importante, tenemos que aprender cómo recolectar los residuos sólidos, ya que eso nos permite hacer las cosas bien en medio de nuestra comunidad. Tenemos que aprender a cuidar nuevamente nuestro ambiente, ya que es para el beneficio nuestro. La empresa de inversiones del Pacífico S.A. de la marca GANE Buenaventura Idagua, informa a todas las instituciones educativas que hasta el 28 de abril están abiertas las inscripciones de los estudiantes que participarán en el 15º concurso infantil y juvenil de ortografía que se realizará en mayo. Categoría infantil, alumnos de quinto de primaria. Categoría juvenil, alumnos de los grados décimo y once. Pueden participar dos alumnos por plantel en cada categoría. Mayores informes en el PBX 297-89-74. Décimoquinto concurso infantil y juvenil de ortografía en sus 15 años. GANE Buenaventura Idagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. GANE, GANE, Hiperpacifico GANE, GANE